Estamos ya de lleno. Liturgia, lugar fascinante de encuentro entre Dios y la humanidad. Se anunciaba que este curso pastoral íbamos a abordar la tercera línea del plan de evangelización, del plan diocesano de evangelización, vivir y celebrar la fe, el encuentro personal con el amor de Jesús que nos salva. Lo decidíamos en el Consejo Pastoral Diocesano a final de curso, entre otras cosas porque acababa de salir la carta apostólica del Papa de Siderio de Sideravi sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios. Entonces nos parecía que este hilo conductor, junto a los temas de renomación, remodelación de la diócesis, podían ir de la mano, nos podían ayudar. Y para ello, pues, contamos con el delegado de liturgia de Málaga, Alejandro Pérez Verdugo. Alguno de vosotros ya le conocéis porque sois compañeros en la asamblea de las delegaciones o también porque coincidisteis en Roma. Alejandro nació en Ronda en 1969, fue ordenado presbítero de la diócesis de Málaga en 1993, doctor en Sagrada Liturgia por el Pontificio Instituto de San Anselmo de Roma, máster en Patrimonio y Bienes Culturales de la Iglesia por la Facultad Cartuja de Granada. Actualmente ejerce su ministerio como canónico prefecto de liturgia y penitenciario de la Santa Iglesia Catedral de Málaga, donde forma parte de los organismos eclesiásticos correspondientes. Delegado de Bioscisano de Liturgia, párroco de la Parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri de Málaga, imparte clases del Tratado General de Sacramentos, Liturgia Fundamental y Liturgia Especial en el Seminario de Málaga, de Liturgia Fundamental en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Málaga, profesor del Centro de Estudios Teológicos de Sevilla, colaborador de la Comisión de Liturgia de la Conferencia Episcopal, miembro del Consejo de Redacción de la Revista Pastoral Litúrgica, miembro del Consejo de la Revista Fase del Centro de Pastoral Litúrgica de Barcelona y, bueno, mil cosas más que tendrá que encargarse de demostrarlo en la conferencia. Yo soy testigo de que tenemos ante nosotros a un pastor, a un buen pastor, a un párroco que ama la liturgia, lógicamente, y yo le pedí una cosmovisión de la vida cristiana desde la liturgia. Os decía en la carta audazmente, lo que celebramos dice quiénes somos, qué deseamos y cuál es la bendición que portamos. Él hablará, efectivamente, de esa relación entre la vida y la liturgia. Bueno, yo le conozco como buen pastor allá en los tiempos en que era párroco de Torremolinos, la parroquia de la Carihuela, cuando el cardenal Sebastián, jubilado de la diócesis de Pamplona, pues acogía a muchos curas navarros que íbamos a pasar las vacaciones a Málaga. Yo tuve la suerte de compartir en su parroquia varios años, en la Carihuela, de Torremolinos, no en julio-agosto como el resto de los navarros, porque Roncesvalles era temporada alta de peregrinos, pero sí en el cambio de semestre, enero, final de enero, cambio de semestre en la Universidad Pública de Navarra y el seminario de Pamplona, y entonces, pues aún en enero, aquello es una maravilla. Y bueno, ahí comprobé, pues su arraigo de pastor, qué significa que la liturgia sea parte de la vida, de la vida de los jóvenes, las cofradías, también ahora en la parroquia que él está ahora en Málaga, ya no en Torremolinos, el arraigo de la fe a través de las tradiciones y del mundo de las cofradías, pues es impactante. Bueno, es un tiempo para disfrutar, porque va a abordar las claves fundamentales de la liturgia, de la celebración, que son las claves fundamentales de la vida cristiana. Y digo que es un tiempo para disfrutar, porque todas las preguntas, todo lo que resuene, no sé, todas las apreciaciones que podáis hacer, pues es para ello, no es un ambiente polémico, no es un ambiente, no es una guerra litúrgica la que vivimos, afortunadamente, en nuestra diócesis. Entonces, bueno, es aprovechar a Alejandro, agradeciéndole mucho que haya venido con nosotros, y para que nuestro ministerio se enriquezca, en nuestro curso pastoral, allí donde el Señor nos ha confiado tantas personas, pues sea enriquecedor y realmente podamos crecer todos. Bueno, pues en esa línea tenéis ahí también el esquema, os dejo con Alejandro y él nos irá guiando. Como siempre, la ponencia más larga, esta primera parte, encaliente algunas preguntas de la primera parte de la ponencia, un café sobre las 12 o 12 y algo, según vayamos, un café breve, rápido, porque la parte más aterrizada de la ponencia será después del descanso y las últimas preguntas antes de separarnos, pues sobre la una, una y cuarto, por ahí, más o menos, ese es el plan de la mañana. Es una ocasión también fabulosa, pues para encontrarnos, para convivir. El curso pastoral no es espléndido en estas ocasiones, así que vamos a aprovecharlo todos. Muchas gracias, don Juan Carlos. Señor obispo, soy testigo de que en aquel mes de febrero, hace ya muchos años, cuando solamente se bañan en la playa los ingleses, los andaluces no se nos ocurre en febrero, y a la playa don Juan Carlos se metió en el agua, ¿eh? Soy testigo, ¿eh? Y no se resfrió. Bien, agradezco mucho la invitación y el poder compartir estos días con vosotros, con esta diócesis preciosa de Vitoria, y agradezco esta oportunidad de poder hablaros de algo que para mí es tan importante como es la liturgia. Por tanto, mi agradecimiento a vosotros y al señor obispo por esta invitación. No vamos a hacer una presentación esquemática ni exhaustiva de la Carta Apostólica de Siderio de Sideravi, pero sí va a estar de fondo durante los tres días. Por esto la voy a referenciar en diversos momentos. Más bien vamos a hacer una inmersión en esta, como decía antes don Juan Carlos, en esta dimensión fundamental de nuestra vida cristiana, que es la dimensión celebrativa, bajo una perspectiva muy esencial en los tres momentos. Cristo, la Iglesia, la misión. Es así de sencillo el esquema de fondo de estos tres días. Hoy Cristo, tenéis el esquema. Cristo, la liturgia garantía, es la garantía del encuentro con Él. La Iglesia, la liturgia como sacramentum del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y finalmente la evangelización, la liturgia como fuente de la misión. En esta última, que será el pasado mañana, sí que habrá una serie de sugerencias más concretas, sobre todo sugerencias más concretas de tipo celebrativo. Pero eso será el aterrizaje, sobre todo en el tercer día. Por tanto, el esquema va a ser ese. Cristo, la Iglesia, la misión. Y el esquema que vamos a seguir, se oye bien, ¿no? Sí. ¿Me separo un poco más? No. Estamos. ¿Sí? Un poco interés. A ver, entonces, decía que el esquema que vamos a seguir, sí se oye, ¿no? El esquema que es el que tenéis delante. Por tanto, lo podemos seguir con mucha facilidad, porque no me salgo del esquema. Bueno, lógicamente. Y finalmente, bueno, como decía don Juan Carlos, las preguntas que se quieran hacer, pues todas las preguntas que se quieran hacer se responderán, si se puede. De fondo decía que está el título de la Carta Apostólica, Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, que es el texto del título de la Carta Apostólica de Siderio de Sideravi. Quería comenzar con una oración breve que dice así, la conocemos todos. Te alaben, Señor, nuestras bocas, te alabe el alma, te alabe también la vida. Y ya que es don tuyo lo que somos, sea para ti todo lo que vivimos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Este texto es la oración colecta del Audes del sábado de la segunda semana. Esta oración atraviesa la historia porque es una oración que pertenece, proviene del siglo V, concretamente del sacramentario veronense, y llega hasta hoy. Si nos fijamos, veis, es una oración preciosa. La hacemos, la hacemos todos los sábados de la segunda semana en la UDE, pero si caemos en la cuenta, es de una belleza. Y, bueno, recoge muy bien la idea que decíamos antes de la celebración y la vida. Todo lo que somos, todo lo que es lo que estamos celebrando. Bien, pues, entramos en el esquema y, a modo de introducción, quería comenzar con una antigua leyenda sobre los orígenes del cristianismo en Ucrania. Cuenta que, en esos orígenes cuenta que al príncipe Vladimiro de Kiev, que buscaba la verdadera religión para su pueblo, se presentaron a él uno tras otro los representantes del islam. Seguramente conocéis esta historia. Los representantes del islam que procedían de Bulgaria, los representantes del judaísmo y los invitados del papa que en aquel entonces procedían de Alemania. Y le propusieron cada uno, pues, su fe, lógicamente, como la justa y la mejor de todas. Porque el príncipe buscaba la verdadera religión. Sin embargo, el príncipe quedó insatisfecho de todas aquellas respuestas, de todas aquellas propuestas, incluida la de los enviados del papa que provenían de Alemania. En cambio, la decisión había madurado cuando sus enviados volvieron de una solemne liturgia en la que tomaron parte en la iglesia de Santa Sofía de Constantinopla. Dice el texto, Y llegamos ante los griegos y hemos sido llevados allí, donde ellos celebran la liturgia por su Dios. No sabemos si hemos estado en el cielo o sobre la tierra. Hemos experimentado que allá Dios habita entre los hombres. Sí, se trata de una leyenda que también lleva en sí un profundo núcleo de verdad. En efecto, la fuerza interior de la liturgia ha tenido, sin duda alguna, un papel esencial en la difusión del cristianismo. Lo que convenció a los invitados del príncipe ucraniano de la verdad de la fe, celebrada en la liturgia ortodoxa, no fue una especie de argumentación racional o ni siquiera una especie de argumentación misionera. Lo que les cautivó, por el contrario, fue el misterio como tal. El misterio como tal. Que yendo precisamente más allá de la discusión, hizo brillar en la razón la potencia de la verdad. Esta es. Este es el kit de la cuestión que yo creo que resume todo lo que vamos a ver estos días. La belleza de la liturgia es una expresión que se usa hoy mucho y que el Papa Francisco usa con frecuencia en esta carta apostólica de Siderio de Sideravi. Es más, subraya su recuperación de esa belleza de la liturgia entre los objetivos de dicha carta. Los objetivos de la carta de Siderio de Sideravi que el Papa Francisco nos ha regalado, los objetivos son tres en esa carta. Uno, y lo citamos textualmente, Reavivar el asombro por la belleza de la verdad de la celebración cristiana. Reavivar el asombro por la belleza de la verdad de la celebración cristiana. Segundo objetivo de esta carta. Recordar la necesidad de una auténtica formación litúrgica. Formación litúrgica. Y tercer objetivo. Reconocer la importancia de un arte de la celebración. Se puede celebrar de cualquier manera. Reconocer la importancia de un arte de la celebración. Estos tres objetivos los podéis ver en el número 62 de la carta. Porque he citado textualmente. Son los objetivos que él marca. ¿Cómo no excavar allí donde sabemos que brota el agua que apaga la sed del hombre de hoy? Nosotros conocemos la fuente. Somos sacerdotes, somos laicos, los que estamos aquí esta mañana. Bueno, hay un obispo. Digo porque claro, cuando en estas reuniones siempre se dice, somos sacerdotes, somos laicos. Y dice el obispo, ¿y yo qué pasa? Ando también por aquí, ¿no? Bueno, pues eso. Nosotros conocemos la fuente. ¿Cómo no excavar allí donde brota el agua que sabemos que apaga la sed del hombre de hoy? Las negaciones actuales, que más bien proceden de un ateísmo inconsciente, pero latente, dicen que el hombre de hoy no tiene sed. Entonces, vivimos en un inmanentismo, que no existe fuente alguna. Y que la idea que el hombre se ha creado de la fuente y del agua, además es falsa porque ni siquiera ese agua existe. Esto es lo que está latente en nuestro mundo. De ahí que, como consecuencia, podríamos hablar de la indiferencia religiosa y de otras tantas expresiones del ateísmo latente. Sin embargo, este hombre, tan seguro de sí mismo, no puede dejar de esperar. Porque no tener sed significaría estar muertos. Y el hombre de hoy no está muerto. Por tanto, no puede dejar de esperar. Tiene sed. Pues bien, no duerme aquel, con mayúscula, que sí que excava en el hombre la sed y la espera. Es él, antes que nadie, quien tiene sed. Es ese deseo de Dios. Y es él quien sale al camino para buscarnos y para encontrarnos. Ese deseo. Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros. Número 2 de Desiderabi. Es el deseo de Dios que atraviesa la historia hasta ese momento. Hasta ese momento que es el momento de la cena pascual de Jesús con los apóstoles. Pedro y Juan habían sido enviados a preparar lo necesario para poder comer la Pascua. Pero, mirándolo bien, dice el Papa, toda la creación, toda la historia, que finalmente estaba a punto de revelarse como historia de salvación, es una gran preparación de aquella cena. El número 3 de Desiderio de Siderabi. Es decir, podríamos decir que ese deseo de Dios se concreta y llega a su punto culminante en esa cena. En la que, en el fondo, Dios nos está entregando, en su Hijo Jesucristo, el misterio pascual y en la cena a la que estamos llamados todos al final de los tiempos. A poder participar todos los hombres del mundo y de la historia de ese banquete pascual. La liturgia es el lugar inagotable donde la vida reencuentra su fuente, una y otra vez. Pero muchos, aún perteneciendo al ámbito propio de la Iglesia, y cito aquí a Jeremías, la han olvidado para excavarse cisternas agrietadas que no retienen el agua. Jeremías 2.13 Pero no por ello la liturgia deja de ser un lugar inagotable, donde la vida reencuentra su fuente. La liturgia debe ser descubierta y vivida en el tiempo. Si conociéreis el don de Dios, a este texto volveremos dentro de dos días, de la Samaritana. ¿Por qué? Porque en ella se celebra la fe de la Iglesia y porque en ella acogemos a quien nos ofrece la fuente. En palabras de orígenes, porque el Verbo de Dios está allí, y su labor actual es remover la tierra del alma de cada uno para que surja la fuente. Esa fuente está en vosotros y no viene de fuera, como el Reino de Dios, que está dentro de vosotros. Hasta ahí orígenes. En la liturgia, esto es en síntesis lo que vamos a ver hoy, en la liturgia Cristo toma la iniciativa. La iniciativa no es nuestra. Cristo toma la iniciativa y nos devuelve a lo esencial. Hemos de volver al origen. Y antes de hablar de nosotros y de nuestras celebraciones, y mira que nosotros hablamos mucho de nuestras celebraciones, de que si hacemos esto, hacemos lo otro. Pues antes de hablar de nosotros y de nuestras celebraciones, si son de este modo, son de este otro, si son mejores, si son peores, comencemos por escuchar a quien celebra, quien con mayúsculas, quien celebra y es celebrado. Porque eso es el contenido de la liturgia. Ese es el contenido de la fe de la Iglesia, es decir, el misterio. Conviene, por tanto, que para un replanteamiento en nuestra vida de la dimensión celebrativa, escuchemos a quien celebra, que es Cristo. Y pasemos entonces al primer punto, la categoría del encuentro. La categoría del encuentro aplicada a la liturgia. Claro, para hablar del encuentro a la liturgia tenemos que dar un paso previo. ¿Por qué podemos hablar de esta categoría del encuentro? Porque aparece en el concilio, no es una idea, no es una ideología, no es un planteamiento teológico posterior que se nos ha ocurrido, no. La Sacrosanctum Concilium, la constitución de liturgia, que fue promulgada el 4 de diciembre del 63, podríamos decir que es como el gran acontecimiento, o el acontecimiento fundamental de la historia contemporánea de la liturgia. Es la primera vez que un concilio asume el tema de liturgia. Nunca un concilio en la historia había tratado sobre la liturgia, porque el concilio de Trento, 500 años antes, se cerró en falso y el tema directamente litúrgico lo tuvo que asumir el Papa. De ahí que después se promulgasen directamente los misales, pero no fue tratado en el concilio propiamente, ¿no? Se trató sobre los sacramentos, pero no sobre la liturgia. Es la primera vez que un concilio asume el tema de liturgia. De ahí que podríamos decir que el acontecimiento fundamental de la historia contemporánea de la liturgia, precisamente, fue la promulgación de la Sacrosanctum Concilium. Jesucristo envía a su iglesia a cumplir una doble misión, el anuncio de la salvación y la realización de esa salvación que anunciamos. Nosotros, cuando hablamos de liturgia, estamos en esta segunda parte, la parte de la realización de la salvación que anuncia. Y este es el envío de Jesucristo de todos los tiempos. La iglesia, ¿qué tiene que hacer? Anunciar la salvación y realizar la salvación que anuncia. Y esa realización se realiza por medio del sacrificio, por sacrificio entendemos la eucaristía y de los sacramentos. Cuando la Sacrosanctum se refiere al sacrificio, se refiere, está hablando de la eucaristía y de los demás sacramentos. Por cierto, ya abro un paréntesis importante, cuando estamos hablando de liturgia no estamos hablando solo de la eucaristía. Esto no hace falta decirlo, pero lo digo porque cuando se está hablando de liturgia siempre, todo el mundo tiene en ese momento aquí, la eucaristía. La liturgia es más amplia, abarca más allá de la eucaristía. Aunque no está mal que tengamos de fondo la eucaristía porque es la que tenemos entre manos todos los días. Digamos, la parte litúrgica más, pero la liturgia es más que la eucaristía. Decía que esa realización de la salvación que anuncia se realiza por medio de los sacramentos, por medio de la liturgia. Por tanto, existe una continuidad, y esto es importante, existe una continuidad entre Cristo, sacramento de Dios, la Iglesia, Cristo, sacramento de Dios, la Iglesia, sacramento de Cristo, y la liturgia que celebra a Cristo mediante los sacramentos. Por tanto, la liturgia que comprende el sacrificio y los sacramentos. Aquí estoy haciendo una referencia al número 6 de la Sacrosantum Concilium. El centro de la historia se encuentra en el misterio pascual, donde la obra de la redención humana tiene su momento culminante. El misterio pascual de la muerte y resurrección del Señor, o el misterio pascual de la encarnación, muerte, resurrección y ascensión del Señor. Esta obra se actúa en la historia humana, y se actúa en la historia humana mediante los signos que constituyen la vida litúrgica. No tenemos otra cosa. Permitiendo así la continuidad de la obra de la redención. Estos son los números 5, 6 y 7 de la Sacrosantum Concilium. Conviene, para hablar de liturgia, siempre hago referencia a estos números. Después hablamos durante estos días de todo lo que haga falta, pero es que eso está en la base, digamos, teológica de la Sacrosantum Concilium, que nos da posibilidades después para todo lo que es el desarrollo litúrgico hasta hoy. Digamos que esa obra se actúa en la historia humana. Y recogiendo la definición de liturgia del concilio, que está basada en gran medida, o se inspira más que basada, en la Mediator Dei y en Cipriano Bagagini, un autor importante del mundo litúrgico, del movimiento litúrgico, Benedictino Bagagini, podríamos decir que la liturgia es la obra sacerdotal de Cristo y de su Iglesia. Por tanto, la liturgia es algo de Cristo y de su Iglesia. Antes se decía, antes del concilio, la liturgia era considerada solamente la obra sacerdotal de Cristo. Es una visión nueva, según la cual la liturgia es también acción de la Iglesia. Por tanto, la liturgia es la obra sacerdotal de Cristo y de su Iglesia, culto al Padre y santificación del hombre. Este es un doble movimiento, ahora lo explicamos, que siempre se produce en toda celebración litúrgica. Ejercicio del sacerdocio, culto público, íntegro y acción sagrada. Y todo esto mediante signos sensibles y eficaces, a través de los cuales las acciones, los gestos, los objetos y todo, esto es importante, todo cuanto interviene en la celebración, hasta lo más insignificante que pueda haber en la celebración, hasta lo más insignificante, cada uno a su nivel, todo significa y cada uno, según su propio modo de eficacia, realizan la santificación del hombre y el culto de Dios. Cuando digo todo es importante, subrayarlo, ¿por qué? Porque tan importante es el pan y el vino, o mejor dicho, tan esencial es el pan y el vino, pero no es menos importante que haya unas flores en un momento determinado o que el mantel esté limpio, cayendo ya en una cosa así como muy básica. O sea, hemos pasado de estar hablando de teología, hemos llegado a cómo esté el mantel. Bueno, pues que también el mantel es importante. Todo ayuda en la celebración, todo debe estar exquisitamente cuidado dentro de la celebración litúrgica. Porque cada cosa, y no depende de nosotros, cada cosa a su modo, realiza la santificación del hombre y el culto a Dios. Digamos, de alguna forma, en Sacrosanto de un Concilio, en número 7, podemos ver esto, esta definición, un poco más ampliada, ¿no? Y todo mediante signos sensibles y eficaces. Por tanto, todos son medios a nuestro alcance. De esta noción, yo destacaría diversos aspectos para justificar la liturgia como encuentro. En primer lugar, y es el más importante, el concepto nuevo de liturgia que emerge después del Concilio Vaticano, segundo, se realiza sobre el concepto de sacramentum. Por sacramentum, nosotros queremos entender una realidad visible que significa y comunica una realidad sagrada invisible de la salvación. comunica, es decir, nos pone en comunión, entramos en comunión con una realidad invisible a través de una realidad visible. Eso significa que comunica no es la comunicación en el sentido de cuando tenemos el teléfono, no, comunica es que nos ayuda a entrar en comunión, que es el significado del verbo comunicares, realmente, ¿no? Por tanto, el primer elemento que hay que sacar de esta definición es la noción de sacramento. Y luego, el doble movimiento, decíamos antes, que concurre en la liturgia. El movimiento según el cual se produce la santificación del hombre y el culto de Dios. Ese movimiento de descenso y de ascenso se produce siempre en la liturgia. De descenso según el cual Dios santifica al hombre y de ascenso según el cual el hombre da culto a Dios. Esto se produce en toda celebración litúrgica. Además decía uno, queramos o no queramos, nosotros si ponemos los elementos que hay que poner, Dios santifica al hombre y el hombre, a su modo, da culto a Dios. Ese movimiento de ascenso y de descenso se produce circularmente en toda celebración litúrgica. Ese doble movimiento concurre en la liturgia. Por otra parte, también se puede ver en esa definición cómo la liturgia ya aparece como acción de Cristo y de la Iglesia. Dirá en otro pasaje que ninguna otra acción de la Iglesia iguala a la acción litúrgica en nuestra tarea pastoral. Por muy importante que nos parezca. Por muy importante que nos parezca lo que hacemos cada día, lo más importante que hacemos cada día es la celebración litúrgica. Y digo la celebración litúrgica, no me estoy refiriendo a la Eucaristía. Que evidentemente es el centro del día, es el eje del día. Pero no solo. Es esto lo que hacemos litúrgicamente. Bueno, pues bien, no hay ninguna otra acción dentro de lo que hacemos durante el día. Por eso, después lo diremos, la liturgia en la vida del sacerdote no es parte de la agenda. No es un elemento más que tenemos en la agenda de siete a siete y media. Celebración eucarística. No es un elemento más. Por otro lado, también podemos, después volveremos a ello. Por otro lado, la liturgia de esta noción, podemos extraer que la liturgia, esto lo hemos oído muchas veces, del número 10 del Sacrosanto Unconcilium, es culmen de la vida de la Iglesia y es fuente. Culmen et fons. Bien, sobre esto no me detengo porque podríamos dar una explicación larga, pero no me detengo. Y por último, la liturgia desde esta noción puede ser también definida desde el punto de vista del encuentro, del encuentro entre el cristiano, creyente, y Dios. Esto implica que a través del culto de la Iglesia, los fieles, sea como cuerpo, o sea como miembros individuales, podríamos hacer aquí una referencia a Guardini, que no es el momento, pero sea como cuerpo, sea como miembros individuales, entren en la presencia del Dios Uno y Trino. Por tanto, la liturgia sí se justifica desde el concilio que sea un lugar del encuentro entre Dios y el hombre, el hombre y Dios, como hemos dicho en el primer punto. Y ahora podemos ya así desarrollar esta idea de la categoría del encuentro aplicada a la liturgia. Glosando a Benedicto XVI, esto lo hemos escuchado también muchas veces, el inicio de la fe se produce a partir del encuentro con una persona que da un nuevo horizonte a la vida. Nos decía él en Deus Caritasen número uno. Esta es una cita que ha sido traída y llevada muchas veces en estos años. Bien, los acontecimientos que propician ese encuentro pueden ser muy variados, pastoralmente pueden ser muy variados, pero el acontecimiento privilegiado para dicho encuentro es la liturgia, en la que acontece la celebración del misterio pascual. Es decir, si como dice el Papa, la fe se inicia por el encuentro con una persona, persona con mayúsculas, Cristo, la liturgia es actualmente el lugar por excelencia de ese encuentro. ¿Dónde nos encontramos de una forma más excelente con Cristo? ¿Quién nos garantiza realmente de una forma objetiva ese encuentro con Cristo? Es la celebración de la Iglesia, no porque la celebre yo, sino porque es de la Iglesia. A esto volveremos, sobre todo mañana. En la visibilidad de la Iglesia, todo sacramento facilita el encuentro entre Dios y el hombre, no sólo la Eucaristía. De tal forma, esto es así, que cada celebración litúrgica, sea la que sea, sea cual sea el sacramento o el sacramental, es una preciosa oportunidad para abandonar la pasividad de quien recibe, entre comillas, el sacramento, e incorporarse al precioso diálogo siempre activo que Dios establece con el hombre, necesitado de su perdón, de su alimento, de su sanación. Por tanto, ese encuentro es una posibilidad que siempre se garantiza a través de la liturgia. Si Cristo es el gran sacramento del encuentro del hombre en su humanidad con Dios y de Dios con el hombre, a través de los sacramentos y de los sacramentales, la Iglesia ofrece al hombre esa ocasión irrepetible, única, de encontrarse con Dios. Y decíamos antes, sea de una forma individual, personalmente, o de forma comunitaria, eclesialmente, el hombre en cada celebración litúrgica puede encontrarse con Dios. Este encuentro, aún bajo las mismas estructuras litúrgicas y las mismas personas, esto lo podemos pensar porque de hecho nos ocurre, vamos a la celebración y decimos, hay que ver, es que es la misma de ayer, es que me estoy encontrando las mismas caras que ayer, es que son las cinco mismas personas de ayer en la misa. Bien, esto es así, esto físicamente es así. Pero claro, resulta que este encuentro, como digo, aún bajo las mismas estructuras, porque claro, no tengo que inventarme nada cada día para ver qué le hago yo a la Eucaristía, o a ver cómo le fabrico algo a la liturgia de las horas para que sea más asequible, ¿no? Bien, pues este encuentro, como digo, aún con las mismas estructuras litúrgicas y las mismas personas, es siempre distinto al anterior y es siempre distinto al siguiente. ¿Por qué? Pues porque el hombre y las circunstancias son cambiantes y porque la propia liturgia es variada en su multiforme riqueza. salvo que no salgamos de la plegaria eucarística segunda o salvo que no haya manera de que hagamos otra invitación a la oración o salvo que seamos incapaces de coger una misa votiva, bueno, de repelús, o salvo que de pronto sea una memoria libre y no porque como no tal, o la memoria... No, no, o sea, no. El otro día precisamente estábamos en una celebración, era de un funeral y claro, teníamos las lecturas y el que presidía dijo, no, 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 las lecturas del día. Digo, mire, perdone, pero es que no... Las lecturas del día para este funeral, ya le digo yo que no van, ¿eh? No, no, es que yo las lecturas... O sea, qué obsesión... O sea, es verdad que tenemos una lección continua que se deben hacer las lecturas del día, pero es que hay veces que no va y para eso hay un leccionario que se llama leccionario de difuntos que está previsto para cuando la cosa no va bien. Claro, el evangelio ese era el de allí donde... ¿Cómo era? Allí donde estaba el cadáver se reunían los buitres. Y dije yo, no, o sea, no me ponga esto porque va a sonar fatal. O sea, coja el leccionario de difuntos que para eso, como una cosita adecuada... Bien, quiere decir que... La celebración tiene una multiforme riqueza que hemos de aprovechar en la celebración litúrgica. O sea, hay cosas que son de criterio lógico, seguimos con la lección continua, pero cuidado, ¿eh? No es dogma, ¿eh? No es dogma. La liturgia es bastante más amplia y bastante más flexible de lo que a veces nosotros podemos llegar a hacerla, ¿no? Bien, pero la fuente es la misma. La liturgia es la misma, pero cada celebración es diferente. Una cosa es la liturgia y otra cosa es la celebración, que es la concreción de la liturgia. Y esa concreción es diferente. Y por eso hay un caudal inagotable que ayuda a ese encuentro. Y luego es muy importante caer en la cuenta de que las circunstancias de las personas son cambiantes. Son cambiantes. De hecho, cuando decimos que traemos la vida al altar, bien, pues la vida de cada día tiene sus diferencias e incluso las personas, aunque sean pocas, que están delante de nosotros, tienen circunstancias diferentes. De entre todos los encuentros litúrgicos destaca, obviamente, el encuentro de la vida parroquial en la Eucaristía Dominical. Ahora sí que me centro en la Eucaristía y en la Eucaristía Dominical. Brevemente. ¿Por qué? Porque se trata el encuentro de los encuentros. Tenemos muchos encuentros durante la semana, que si la catequesis, que si cárita, que si la acción tal, que si la acción cual. Bien, pues el encuentro de los encuentros, dicho el encuentro por excelencia, el encuentro privilegiado que ilumina las existencias de nuestras comunidades cristianas para la misión, es la Eucaristía Dominical. Cito aquí a un texto de la Conferencia Episcopal Italiana, que dice así, si un anillo fundamental para la comunicación del Evangelio es la comunidad fiel al día del Señor, la celebración eucarística dominical, en cuyo centro está Cristo que ha muerto por todo y se ha convertido Señor de toda la humanidad, deberá ser conducida de modo que haga crecer a los fieles mediante la escucha de la palabra y la comunión con el cuerpo de Cristo, de manera que después puedan salir de las paredes de la Iglesia con un ánimo apostólico abierto a la participación y dispuesto a dar razón de la esperanza que viven los creyentes. Así, la celebración eucarística resultará lugar verdaderamente significativo de la educación misionera de la comunidad cristiana. Se está refiriendo a la Eucaristía Dominical. Me parece un texto que es iluminador. En el encuentro dominical, la semana que comienza adquiere todo el sentido. En el encuentro dominical. Podríamos añadir, podríamos añadir, en el futuro, que este encuentro dominical no sólo será en torno a la Eucaristía, lo cual es esencial, sino también se ampliará en torno, por ejemplo, a la celebración comunitaria de la liturgia de las horas. La propia adoración eucarística. La propia adoración eucarística en la parroquia, sea en domingo o durante la semana, que a veces puede ir muy bien que sea en domingo, ha de comprenderse como una prolongación de la Eucaristía Dominical por la regla subyacente según la cual el lugar de la adoración es el lugar de la celebración. El lugar de la adoración es el lugar de la celebración. La adoración sin la celebración no tiene lógica. La adoración es una prolongación de la celebración, de este modo, la adoración no es algo desconectado de lo principal de la cual deriva. Sobre esto volveré después por el tema de que actualmente prolifera mucho también la adoración eucarística, un poco desconectada quizás de la celebración eucarística. Y es fundamental que caigamos en la cuenta que la adoración deriva de la celebración eclesial y comunitaria de la Eucaristía Dominical. O sea, no sé, se da el caso de quienes van a la adoración y sin embargo no participan de la Eucaristía Dominical. Eso no tiene mucha lógica. Pero bien, no obstante, volveremos a esa idea. se trata, por tanto, de una liturgia en donde se produce el encuentro con una persona que es Cristo, como indicaba, hemos dicho antes, el Papa Benedicto XVI. El Papa Francisco desarrolla en la de Siderio de Siderabi, los números del 10 al 13, esta categoría del encuentro, por eso la hemos traído también. Una categoría del encuentro en la liturgia que no está muy estudiada y además sería motivo, sería motivo de una, podría tratarse como tesis dentro de los estudios teológicos porque no está trabajada. Decía que esta categoría del encuentro aplicada a la liturgia la utiliza el Papa Francisco y él afirma que, cito textualmente, la liturgia nos garantiza la posibilidad del encuentro, en el número 11. Porque aquella última cena, esto ya no lo dice el Papa, lo dice un servidor, fue la última en el tiempo mortal de Cristo, pero es la última, primera y única cena en la que nos hacemos presentes cada vez que participamos de la Eucaristía y en la que Cristo y su misterio pascual se hace presente cada vez que la celebramos. Cada vez que la celebramos. Estamos haciendo presente el misterio pascual. Se hace presente el misterio pascual. Por tanto, estamos hablando de un lugar privilegiado para el encuentro. Vamos a pasar al segundo punto que tenéis ahí, porque yo no creo que sobre el tema del encuentro ya es suficiente. En ese hacerse presente el misterio pascual, la iniciativa, ¿quién toma? ¿Quién la toma? La toma la Trinidad. El sujeto de toda celebración litúrgica es la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué decimos esto? Porque a diferencia de los ritos que acompañan los actos sociales, no sé, pensemos por un momento en todos esos ritos que acompañan el inicio de unas olimpiadas, o un rito social como puede ser un cumpleaños, o un rito social como puede ser la apertura de un curso, etcétera, ¿no? Hay una serie de ritos sociales, ¿no? Pero la diferencia que hay entre esos ritos sociales, la diferencia que hay con la liturgia es que la liturgia se caracteriza por no ser tanto una acción humana en donde se ejecutaría un determinado rito, cuanto que el auténtico protagonista, el que actúa en la celebración es Dios Trino, que es el sujeto de toda acción litúrgica, como indica el Papa Francisco. La encarnación, además de ser el único y novedoso acontecimiento que la historia conozca, es también la encarnación el método que la Santísima Trinidad ha elegido para abrirnos el camino de la comunión. La fe cristiana o es un encuentro vivo con él o no es, dice él, hasta ahí el Papa, en el número 10 de la Desiderio. Es un número especialmente interesante porque pone por delante, pone en primer lugar, el misterio de la encarnación, la encarnación como el medio a través del cual Dios se ha comunicado con nosotros es el método de la Santísima Trinidad y si no hay encuentro vivo con Dios, pues apaga y vámonos, no habría. Entonces, el sujeto de la acción litúrgica es precisamente la Trinidad y esta es una gran diferencia con el resto de los ritos que acompañan los actos sociales porque además, y lo diremos en otro momento, lo importante en la celebración no es lo que vemos sino aquel a quien no vemos que se hace presente. Esto no es de un servidor, esto es de San Ambrosio. No es lo importante lo que hacemos nosotros sino lo que hace él. Cuando salen a veces los jóvenes que hoy no he sentido nada en la celebración y no, es que no he sentido. La celebración no es una cuestión de sentimientos. Y a veces nosotros somos muy horizontalistas en la celebración, esto lo trataremos mañana. Somos un poquito horizontalistas ¿en qué sentido? En que pensamos que lo importante es lo que nosotros hemos hecho en la celebración, no lo que Dios hace en la celebración. De manera que a veces termina la celebración hoy la humilidad ha sido mejor o peor, hoy me ha gustado esto, me ha gustado lo otro, hoy he sentido yo más a Dios o la importancia de la... Se te da cuenta de que el más importante que se ha hecho presente aquí ha sido Dios en la celebración, o sea, más allá de la guitarra, más allá del órgano o más allá del canto o no canto, depende, más allá de que la cosa haya sido más flojita o menos flojita, más alegre, menos alegre, eso es lo de menos, Dios se ha hecho presente. Esto es lo esencial que se nos va tantas veces de la vista. Claro. La liturgia en este sentido decimos que la acción principal, el agente principal es siempre se produce ese doble movimiento, ese doble, perdón, esa horizontalidad según la cual la celebración es nuestra, pero esa verticalidad según la cual el agente principal de la celebración es Dios. La liturgia es la que continúa la salvación de Dios Padre por Cristo y el Espíritu Santo que ya fue y que en esta, en la celebración, se actualiza. ¿Por qué se actualiza? No porque nosotros queramos que se actualice, porque Dios quiere que se siga ofreciendo a los hombres esa salvación bajo el mismo acontecimiento que la produjo, que es el misterio pascual. No hay otro, es el misterio pascual. Por eso hoy los verdaderos acontecimientos de salvación ciertamente se dan en los sacramentos y en la liturgia porque en ellos Dios sigue actuando. Tendríamos que ser muy conscientes de esto porque nos daríamos cuenta de la importancia que tiene la celebración litúrgica en la vida de nuestras comunidades, sobre todo parroquiales, en la vida de nuestras comunidades. De manera que me atrevería a decir que tendríamos que, sobre esto podríamos tratar mañana. Aquel trípode famoso que se puso de moda en el postconcilio según el cual la parroquia se sostenía sobre la palabra catequesis, la caridad y la liturgia. Eso es un tema superado porque no es verdad. No es verdad. Y no es verdad cogiendo el mismo concilio que no sé yo por qué se explicó esto así. No podemos poner al mismo nivel los tres elementos. El concilio te dice que el culmen y fuente de la vida cristiana es la liturgia. Por tanto, no es. Hay una columna que sostiene la parroquia, sostiene la comunidad que se llama liturgia. Liturgia. Y cuanto más liturgia, mejor. Liturgia de la cual deriva la catequesis, a la cual va la catequesis, de la cual deriva la caridad y hacia la cual va la caridad. Y si no, podemos echar un vistazo a un monasterio donde no hay catequesis y donde la caridad por supuesto que se ejerce de una forma diferente. Pero lo que no puede faltar en un monasterio es la liturgia, porque si no hay que cerrarlo. Sobre esto volveremos. Pero, en cualquier caso, Dios quiere que esa salvación llegue a los hombres de hoy como, pues a través del mismo misterio pascual que la produjo. Por eso, en esos sacramentos y en esa celebración litúrgica, Dios sigue actuando. Esta dimensión trinitaria de la liturgia, nosotros la recordamos casi de una forma inconsciente todos los días en la celebración, en el saludo inicial. Así es como empezamos la celebración, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Lo que pasa es que la hacemos de una forma casi mecánica, pero ahí está, en la doxología de la misa, en la cumbre de la plegaria eucarística, es una doxología trinitaria y en tantos momentos finalización de las oraciones. Bueno, el catecismo en este sentido afirma que la liturgia es participación en la oración de Cristo dirigida al Padre y en el Espíritu Santo. O sea que nosotros no estamos haciendo nada más que participar en esa corriente de oración permanente que el Hijo dirige al Padre en el Espíritu Santo. Es el número 1073 del catecismo. El Padre es el principio y fin de nuestra oración litúrgica. De él proviene toda bendición, decía antes don Juan Carlos al principio cuando nos estaba presentando la jornada. De él proviene toda bendición. Él es quien impulsa nuestra oración. Y por otro lado, nuestra alabanza no tiene otro fin que agradar a Dios, expresarle nuestro reconocimiento y nuestro amor. En el Hijo se ha cumplido y se ha llevado a la plenitud la obra de la salvación. De manera que, por ahí el número que decía antes del Papa Francisco sobre la encarnación, de ahí que el hombre pueda relacionarse con Dios porque el Hijo en la encarnación ha asumido nuestra humanidad. Esto es algo que lo decimos así y nos quedamos tan panchos, pero es que resulta que es esencial para la liturgia. Sin encarnación no habría liturgia, no podría haber liturgia. Si Dios no se ha hecho hombre, no podríamos tener liturgia. Es decir, el lenguaje humano es el método, decíamos antes, que ha utilizado la Trinidad para comunicarse y que nosotros podamos entrar en comunión con Dios. Si eso es así, ¿qué nos ha quedado? Los signos sensibles, palpables, que entran por los sentidos por los cuales podemos tener la celebración. Por tanto, porque hubo encarnación, podemos tener celebración litúrgica. Por su muerte y resurrección, la unión con la humanidad es total porque además es que no hay otro no hay otro estadio de limitación humana más fuerte que la muerte y hasta esta la ha asumido el Señor en el misterio pascual. Por ello, el único sacerdote y mediador que nos abre puente para acceder al Padre es Él. Con su vida nos dice cómo debemos relacionarnos con el Padre. Por eso decimos que Cristo es el liturgo por excelencia y sin duda la primera que supo cómo relacionarse mejor con el Padre Dios fue la Virgen María. La moral de la Virgen María fue su propio Hijo Jesucristo. Bien, en este sentido el Papa Francisco en la de Siderio de Siderabi cita a Guardini y dice que el hombre ha de volver a ser capaz de símbolos. El número 44. Por eso el lenguaje de la encarnación esto no lo dice el Papa es un lenguaje de la encarnación lleva consigo la dinámica y el lenguaje simbólico de la liturgia y no podemos renunciar a este lenguaje porque en palabras del Papa Francisco dirá Él porque el que la Santísima Trinidad ha elegido para llegar a nosotros en la carne del verbo ese es el lenguaje. El Papa insiste. Yo invito a leer este bonito ejemplo de Siderio de Siderabi número 47. El Papa insiste en la recuperación del rudimentario y sencillo lenguaje de los signos. Dejar que los signos hablen. Dejar que la liturgia hable por sí misma. No inventarnos los signos ni los símbolos que no se trata de eso. Hemos escuchado una oración al comenzar esta pequeña conferencia que viene del siglo V si alguno es capaz de hacerla mejor. El caso es que llevamos desde el siglo V haciéndola y no va nada mal. Yo no me veo capacitado para hacer una mejor que sirva para siempre para todos los siglos y además no soy tan listo yo. Quiero decir no se trata de inventar nosotros sino dejar que lo que tenemos hable. Gracias a que se ha encarnado la liturgia y los sacramentos pueden hacer de signos materiales de Cristo. Pero no basta en palabras del Papa Francisco no basta un conocimiento mental de los símbolos y supiéramos realmente lo que significan los símbolos y formásemos en esto más consciente más fructuosa más participativa sería la celebración pero no basta dice el Papa un conocimiento mental de la lectura simbólica ni es una cuestión de adquisición de conceptos sino una experiencia vital es decir sin quitar aquello por supuesto la formación por supuesto se trata se trata de hacer experiencia de lo celebrativo y aquí tendríamos que ampliar con el sentido del concepto participación litúrgica pero bueno esto sería motivo de otro encuentro no vamos a entrar ahora en el tema de la participación litúrgica Cristo se hace presente como mediador y como salvador en la liturgia él es el sujeto de la acción litúrgica en la medida en que es el gran intercesor vamos a entrar ahora en este punto el gran intercesor ante el Padre haciéndonos partícipes de su salvación ¿por qué decimos que Cristo es el gran intercesor? pasamos al siguiente punto y yo creo que hacemos una parada ¿no? después de este punto o continuamos hasta la vale porque preferiría terminarlo ya el principio de encarnación y Cristo sacerdote de la liturgia es decir ¿por qué decimos que es el gran intercesor? esto nos suena nos suena mucho porque conocemos la carta a los hebreos pero para entender bien este aspecto tan central de la liturgia es necesario barajar diversos parámetros en primer lugar el elemento antropológico que exige un mediador en segundo lugar el hecho cristológico de la encarnación elemento antropológico hecho cristológico y por último la cuestión histórica de la dimensión cultural de toda la vida de Cristo toda la vida de Cristo puede ser entendida como un acto de culto Cristo es sacerdote no al final sino desde la propia encarnación en primer lugar hay que afirmar que si Dios crea al hombre y lo hace a su imagen y semejanza hasta ahí llegamos estamos de acuerdo crea al hombre y lo hace a su imagen y semejanza le está dando en cierto modo una participación ya en su naturaleza divina esto es el génesis al hombre se le encarga el cuidado de la creación así estamos antes del pecado de Adán el hombre se encuentra en una situación cultural plena en la medida en que el hombre por su acción haga lo que haga está agradando a Dios no existe el pecado en esa situación paradisíaca podríamos decir y da pleno cumplimiento a la voluntad del creador por tanto si está dando pleno cumplimiento a la voluntad del creador todo lo que está haciendo agrada al buen padre Dios es el creador del cual el hombre reconoce su excelencia y su grandeza porque es criatura es una criatura que vive en un estado perfecto antes del pecado de Adán el hombre es aquí el hombre es sacerdote de su propia existencia ofreciéndola a Dios permanentemente con todos sus pensamientos acciones, etc. pero el pecado rompe este estado y el hombre ya no puede dar a Dios el culto debido porque la existencia su existencia se ha roto ya es una existencia no es una existencia homogénea sino que se ha introducido un elemento que no es grato a Dios el hombre ya no puede alcanzar entonces la salvación su salvación por sí mismo ya no puede como el hombre pierde ese estado de gracia su culto ya es un culto natural un culto que será necesario Antiguo Testamento repetir un culto limitado por las contingencias humanas e incluso lo sabemos Antiguo Testamento un culto que llegará a degradarse y a corromperse como ya sabemos por la historia posterior el culto perfecto solo podrá venir de nuevo de manos del Hijo de Dios de ahí que el plan de salvación se cumpla en Cristo va a venir a reparar el daño de Adán ¿cómo? a través de su existencia convirtiéndose en el único mediador en el único sacerdote en el cual no existe el pecado por eso el cumplimiento de la voluntad del Padre todo lo que hace Jesús el Hijo de Dios es agradable al Padre Dios perdón ¿esto cómo se va a realizar? esto se va a realizar a través de la encarnación con la encarnación del Verbo se produce una realidad mediadora cuya base es la unión hipostática de las dos naturalezas la naturaleza divina y la naturaleza humana esto es importante es muy importante para la liturgia no es una cuestión únicamente cristológica es muy importante para la liturgia por tanto está la parte antropológica hemos dicho el elemento cristológico y el elemento histórico al que vamos ahora además de una realidad mediadora es también sacerdotal porque Cristo al entrar en el mundo por la encarnación se entrega ya como víctima agradable al Padre la encarnación en este sentido es una acción sacerdotal por eso decía que la vida de Cristo es una vida sacerdotal desde su inicio es una acción sacerdotal porque a través de ella a través de la encarnación es a través de la cual Cristo reconcilió a los hombres con Dios en la encarnación Dios es glorificado perfectamente y el hombre plenamente salvado por lo cual la encarnación es un acontecimiento cultural perfecto continuando con esta tesis la vida entera de Cristo tendrá entonces un carácter cultual y así cuidado esto es lo que nos recuerda al Papa Francisco en la de Siderio de Siderabi número 15 dice él uno solo es el acto de culto perfecto agradable al Padre la obediencia del Hijo cuya medida es su muerte en cruz la única posibilidad de participar en su ofrenda es ser hijos en el Hijo este es el don que hemos recibido está haciendo alusión obviamente a ese carácter mediador de Cristo cuyo momento culminante inicio es la encarnación momento culminante es la cruz como decíamos la vida de Cristo tiene un carácter cultual la vida oculta ¿por qué? porque la vida oculta es una continuación de su obediencia primera al Padre que es la encarnación la primera obediencia al Padre y porque la vida ministerial de Cristo y su culminación en el misterio pascual son realidades y signos excelentes del cumplimiento obediente de dicha voluntad por eso toda la vida de Cristo es un sin interrupción acto sacerdotal y cultual pero además este acto y aquí es donde quería llegar continúa ejerciéndolo Cristo en la liturgia porque es donde Él actualiza la salvación alcanzada o conseguida por su muerte y resurrección con un culto pleno y ahora sí agradable al Padre entonces la liturgia es una acción por tanto de Cristo sacerdote Él es el sujeto de la acción litúrgica la Trinidad y el sujeto de la acción litúrgica es Cristo sacerdote Él es quien celebra de ahí la dignidad y la eficacia por eso tendríamos que cuidar la celebración litúrgica como si en ello no fuera la vida tenemos que entre comillas facilitar facilitar que realmente hasta donde se puede se desvele a Cristo sabiendo que nunca va a ser posible siempre va a haber una desproporción entre Cristo que actúa Dios que actúa en la celebración litúrgica y lo que nosotros podemos llegar a captar a mí me hace mucha gracia cuando decís que los niños de comunión de primera comunión es que no se enteran de nada y digo ¿y tú te enteras de algo? claro porque es que los niños se enteran a su nivel pero es que yo me entero al mío es decir en la celebración litúrgica con nuestra fe llegamos hasta donde llegamos el niño llega hasta donde llega ni más ni menos que nosotros o más que nosotros o quizás menos no lo sé lo importante es que facilitemos la celebración de manera que realmente realmente podamos percibir hasta donde seamos capaces que Cristo se hace presente de ahí como decía la dignidad y la eficacia de la liturgia así como el carácter cristocéntrico en consecuencia claro la liturgia es una acción sagrada porque es obra de Cristo sacerdote y no tiene parangón con ninguna otra acción de la iglesia esto es importante ya sabemos que no todo se agota en la liturgia por supuesto pero no hay ninguna otra cosa que hagamos como decíamos antes que sea comparable a la celebración litúrgica esto no nos hace ni menos ni más esto lo que nos hace es vivir en la misión que nos corresponde y aquí cito a Bagagini con un texto precioso dice él en cualquier parte que se considere la liturgia estoy pensando de pronto que estemos celebrando en un desierto donde no hay nadie o que estemos celebrando en la plaza de San Pedro del Vaticano donde puede haber 50.000 personas bien en cualquier parte que se considere la liturgia es siempre y principalmente Cristo quien está presente en primer plano Cristo es quien ofrece el sacrificio de la misa Cristo quien santifica y distribuye las gracias en los sacramentos Cristo quien ruega y alaba al Padre en los sacramentos y en la oración de la iglesia y en la alabanza divina la iglesia sus ministros sus fieles son en la liturgia la sombra que él arrastra tras de sí a todos los cubre él consigo mismo el Padre mira la liturgia como cosa de Cristo así la ve así la escucha así la ama en la liturgia no ve Dios a los hombres sino sólo a Cristo que obra por los hombres y los asocia a sí mismo está sacado del clásico del libro clásico el sentido teológico de la liturgia de Bagagini a esto dicho esto a esto habría que incorporar o la necesidad de la incorporación consciente de aquellos que se van a beneficiar de la celebración litúrgica por tanto es necesaria la cooperación libre del hombre con la gracia que Cristo ofrece que sería el siguiente paso que vamos a dar pero no vamos a parar aquí misterio pascual y liturgia nos hacemos una parada y después continuamos porque todo esto ahora lo concretamos en el hoy de la historia de la salvación que es nuestra celebración litúrgica cómo cooperamos con ese con ese Cristo que es el sujeto de la celebración en el hoy que nos toca en cada día de nuestra vida tenemos algunos minutos hasta el descanso alguna pregunta en caliente algún disparo y nos toca y nos toca y nos toca de eso, de que cortemos.